Y ahora, ¿qué pasó con la gente, el intestino de Chacozón? Vamos a hablar, señores. Bien, hoy tocamos gratis. A partir de las doce de la noche tocamos gratis. A las doce con un minuto ya. Otro precio. ¡Buena, chaparro! Ahora me toca, Quillo. ¡Vamos, Quillo! ¡Báilalo! 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, you know,